Las posibilidades de cada lugar en las serranías de la provincia de Guantánamo se utilizan a favor del verano por más. Es aquí la instalación hecha por los integrantes de la cooperativa de créditos y servicios Flor Crombeck de Dos Pasos en el municipio de Yateras. Se trata de un área de recreación justo a las márgenes del río Toa, el más caudaloso de Cuba. Ese territorio es de referencia para las actividades por más en el plan turquino. Nosotros hemos conseguido el verano en diferentes espacios, fundamentalmente en las áreas de baño, en las actividades sanas, deportivas y recreativas y en los diferentes espacios que hemos organizado entre las escuelas como palacios, en los diferentes consejos populares y las diferentes actividades de conjunto productivas, fundamentalmente hacia los sitios históricos de nuestro municipio donde un sinnúmero de jóvenes han ido o irán a preparar las áreas, a reforestar y a trabajar en la atención a la historia de nuestro territorio. La dirección de deporte se juega un rol esencial. Los profesores de educación física están dando, como dice el verano, verano por más, por más consagración, por más responsabilidad, por más entrega a este verano. Nosotros estamos, pienso que este verano sea superior a todos los otros que hemos pasado acá en el territorio. A eso se suman otras atracciones recreativas culturales, todas a favor de los que habitan las serranías guantanameras en un verano que va por más. Mejía Sosorio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.